y aquí en la otra agenda estamos charlando sobre un tema que viene desde hace bastante tiempo prácticamente desde el comienzo del gobierno del presidente Javier Milei pero que recién tuvo su capítulo de reglamentación y en estos últimos días concretamente ayer y tiene que ver con el capítulo laboral de todo lo que trataba la ley bases que se votó se votó en el mes de junio se publicó en el mes de julio ya estamos en septiembre y bueno la novedad es la reglamentación de este por decreto 847 del tema del capítulo laboral así que como es fresquito y tiene novedades importantes cambios fundamentales en muchos años diría casi centenario a legislación laboral vamos a charlar con Juan Martín Morando socio de legales para BDO en Argentina bienvenido Juan Martín cómo estás muchas gracias Carlos muy bien muchas gracias por la invitación al contrario gusto de tenerte aquí en el programa bueno a ver yo decía una ley que tuvo algunas modificaciones pero nada estructural nada de fondo y por ejemplo en el capítulo del fondo de cese de cómo se implementan las indemnizaciones cómo se pueden pactar las indemnizaciones se asemeja un poco a lo que conocimos habitualmente en el régimen de la construcción verdad algo parecido sí 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 creo que esta es la gran novedad que tiene la reforma esta de la ley base como vos bien decís este es un tema que viene varios tiene varios meses a los 10 días recordaremos todos a los 10 días de que asumió mi ley sacó ese mega DNU 7023 que tuvo tanta tanta repercusión y ahí planteó muchas cuestiones relacionadas con bueno entre todos los temas que que luego fueron parte de la ley de bases respecto de los temas laborales específicamente y cuando se sancionó la ley de bases se acotó un poco en la negociación todos estos temas pero sobrevivió este que quizás es uno de los temas más controvertidos que tenía la ley de bases y es esta posibilidad de como bien decís Carlos de ir en aquellos casos en los cuales las partes quieran hacerlo hacia un régimen de fondo de cese laboral similar no igual pero similar al imperante en materia de construcción que tenemos desde la sanción de la 22.250 esto implicaría acuerdos o una acumulación de fondos para lo que puede ser la futura indemnización lo cual le quita esta espada de Damocles que pese sobre la cabeza del empleador con el tema de la indemnización en el momento del despido Sí, esto, a ver, lo primero que tengo que decir es que esto no es un régimen imperativo ¿Qué significa esto? No están todos obligados a asumir este nuevo sistema y esto es muy interesante porque el régimen que tuvimos nosotros de la ley de contrato de trabajo mismo dijiste casi centenaria, porque en realidad el régimen de la ley de contrato de trabajo viene a replicar un régimen de 1933, cual es un sistema bastante antiguo y el sistema fue originariamente concebido como un sistema por defecto es decir, un sistema que se aplicaría salvo que las partes pactaran un nuevo sistema un sistema diferente, cuando hablo de las partes me refiero a las partes colectivas las asociaciones sindicales de los empleadores pero sobrevivió como el sistema único, salvo en el caso especial de la construcción y lo interesante de esto es, primero que se debe pactar es decir, no es imperativo, sino que pueden elegir las asociaciones sindicales y los empleadores pero lo más interesante es que se puede pactar a nivel empresa y a nivel asociación sindical y por qué digo interesante, porque todos sabemos que no todas las empresas son igualmente rentables entonces hay empresas y tampoco son igualmente riesgosas entonces hay empresas para las cuales sostener un sistema de fondo de desempleo es mucho más caro que pagar indemnizaciones porque tienen pocos riesgos laborales y hay otras empresas a las cuales les es mucho más eficiente tener un sistema común y como bien decías, este sistema de adoptarse reemplazaría al régimen de indemnizatorio vigente hoy que es el de los artículos 232, 233 y 245 de la ley de contrato de trabajo pero además le agrega algunas cuestiones interesantes que a mí me parece que son que son muy, que hacen a lo que considero que es un buen sistema no solo está la posibilidad de pagar en caso de despido incausado sino también de pactar los pagos de sumas de dinero incluso en caso de despido con justa causa es decir, que incluso en los casos de despido con justa causa estarían en condiciones de negociar las asociaciones sindicales y los empleadores un pago del pago de alguna suma de dinero también en el caso de desvinculación por mutuo acuerdo que también es una novedad porque esto no existe en las negociaciones por mutuo acuerdo se supone que las partes nada se deben se dan la mano, se saludan y hasta aquí han llegado entonces parece muy interesante esto y además la posibilidad también de incorporar por vía de negociación las indemnizaciones especiales en caso de, por ejemplo, embarazo en caso de despido por causa de matrimonio en caso de, por ejemplo, incapacidad absoluta del trabajador para prestar servicios que eso son indemnizaciones bastante, bastante abultadas son 13 salarios entonces creo que es muy interesante este sistema Bueno, hablabas de despidos por justa causa bueno, en la normativa, en la reglamentación se habla, por ejemplo de que puede haber justa causa en una interrupción de los servicios de una empresa cuando se hace un bloqueo de la empresa bueno, hay varios temas vinculados a la reglamentación pero hay uno en particular que creo que afecta mucho al mundo pyme de las pequeñas y medianas empresas que sería interesante enfocar porque habla de que un trabajador monotributista, por ejemplo que necesita de colaboradores para el desarrollo de su actividad puede tener hasta tres personas colaborando sin necesidad de que haya una relación de dependencia Sí, 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 sí ese ha sido otro de los temas interesantes que ha incorporado es el de los trabajadores independientes con colaboradores es decir, la posibilidad de que un trabajador independiente cuente con tres trabajadores también independientes es decir, colaboradores que no son dependientes ni de la persona que sería el trabajador independiente que los contrata, por decirlo de alguna forma ni de aquella empresa para la cual están prestando servicios pero esto fue bastante criticado sobre todo teniendo en consideración que se pensaba en un sistema de absoluta informalidad siempre que aparecen estas cuestiones novedosas el fantasma es la informalidad y lo cual es bastante lógico pensar en el tema de la informalidad sin embargo, con la reglamentación pudimos ver y tener en cuenta que deben estar, a pesar de la independencia tienen que estar inscritos los trabajadores en el régimen general de impuestos y en el régimen de la seguridad social pero además, como son independientes están obligados a presentar declaraciones juradas ante la FIP que también eso es importante y otra novedad también interesante es la cobertura por accidentes personales es decir, el trabajador independiente que contrata hasta tres trabajadores independientes debe contratar una cobertura de accidentes personales para esos trabajadores con lo cual estarían, de alguna manera, bastante cubiertos también es interesante que esta idea de independencia a esos trabajadores no los priva de tener otras actividades además de esa actividad independiente pero bueno por supuesto que debemos poner el foco en cualquier situación en la cual se utilice este tipo de figura de forma abusiva como para hacer alguna defraudación bueno, pero queda claro entonces queda claro que las coberturas existen que tiene que haber un seguro por accidentes personales pero lo que se evita digamos el que los contrata la pyme que los contrata normalmente más pensemos en una pyme familiar por ejemplo tiene tres personas que trabajan con él pero se, digamos evita cualquier tipo de reclamo de relación de dependencia y futuras indemnizaciones ese sería el tema Sí, 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 por supuesto por supuesto yo siempre hace años que yo vengo hablando de que el régimen de la ley de contrato de trabajo es un régimen muy interesante para un determinado tipo de empresa pero hay todos sabemos que la mayoría de las personas que trabajan en relación de dependencia trabajan para pymes e incluso para microemprendimientos que son todavía menores entonces esto es un buen dato porque si uno se pone a pensar que una persona que contrata a otra para prestar un determinado servicio que en el cual son te diría casi iguales en la relación tiene que las mismas cargas esa persona o por lo menos tenía la sanción de la ley de bases y la reglamentación las mismas cargas que tenía una multinacional por lo cual parecía un sistema bastante poco lógico que además no incentivaba la contratación de trabajadores o la informalidad o evitar contratar y arreglarse hasta donde uno podía lo que voy a decir va a sonar por ahí feo pero yo siempre digo en el mejor de los casos la informalidad en el peor de los casos la absoluta falta de trabajo para un trabajador de decir vos no contratabias a nadie pero eso decía yo decía estaba en uno decía pienso voy a contratar me voy a comprar un problema semejante con reclamos con indemnizaciones no lo contrato sigo como estoy como puedo con lo mío o bien sino el otro lo contrato pero informalmente claro el gran problema que yo creo hace años que yo vengo diciendo que tiene la legislación laboral argentina es que no genera incentivos para la contratación lo cual es realmente un gran problema un gran problema porque al establecer un sistema protectorio que no está mal tener un sistema protectorio por supuesto que no pero tampoco que ese sistema protectorio termine desincentivando la contratación porque si no estamos protegiendo a nadie y ese es uno de los grandes problemas que tiene el mercado de trabajo en la Argentina seguro Juan Martín la seguimos en otro momento muchísimas gracias por este rato sumo placer muchísimas gracias a vos y bueno un saludo a la audiencia gracias Juan Martín Morando el socio de legales para BDO en Argentina un saludo